Al contrario, sea la palabra adecuada, no oiga super. Ah, ¿diles cuál es? ¿Quién es? Supercalifra es un tipo espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. ¿Quién lo dice? Confide, se juzga talentoso. Supercalifra es un tipo espialidoso. Ser timido al hablar cuando era chico yo, mi padre era marisco, pues un día me perisco. Pero luego la palabra que lo descrito aprendí, más largo verbo nunca oí, se te anuncie así. Supercalifra es un tipo espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. ¿Quién lo dice? Confide, se juzga talentoso. Supercalifra es un tipo espialidoso. Ya fue por todo el mundo y a donde pasé, quien oía su palabra, el licenciado le llamó. A los príncipes y marajas que solía encontrar, le soltaban la palabra y le invitaban a cenar. Supercalifra es un tipo espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. ¿Quién lo dice? Confide, se juzga talentoso. Supercalifra es un tipo espialidoso. Si la lengua tiene todo y no se debe preocupar, le salen la palabra y poden ya recitar. Cuidado hay que usarla porque tiene gran poder. ¿Tengo un ejemplo? Sí, una noche se lo dije a mi novia y hoy su madre es mi novia. ¡Ey! Una mujer encantadora, claro. Supercalifraquilístico espialidoso, supercalifraquilístico espialidoso, supercalifraquilístico espialidoso. Supercalifra. 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 Supercalifra.